Diferentes conversaciones con representantes del municipio de Pérez de León nos expresaron su deseo por contar en el cantón con espacios seguros para una movilidad alternativa a la que actualmente existe, que es básicamente vehículos y motocicletas. Y sobre todo porque históricamente la bicicleta ha sido un medio de transporte muy importante, no solo en Pérez de León, sino en muchos de los cantones aledaños. Y también porque la seguridad vial es importante para todos los sectores y los ciclistas son algunos de los usuarios más vulnerables que tenemos en las carreteras. De ahí que desde el COCEBE hemos impulsado como política, política pública, apoyar a todos aquellos gobiernos locales que tengan el interés por desarrollar proyectos que ayuden a una movilidad mucho más segura y alternativa. Así tenemos el caso de apoyo a la municipalidad de Pocosí, a la municipalidad de Punta Arenas, que también están desarrollando importantes proyectos en el ámbito de las ciclovías. Y pues de ahí, dado que Pérez de León, desde su gobierno local, nos está planteando ese interés, pues estamos absolutamente anuentes a dar todo el soporte técnico que sea posible y al asesoramiento que la experiencia nos permite en esos temas. Otro punto importante que hacíamos referencia al inicio de esta sesión es el tema del parquecito vial. Por muchísimos años, ese terreno, esa infraestructura prácticamente ha estado en el abandono. Se ha hablado de convenios constantes, del uso. Yo recuerdo que hace mucho tiempo los estudiantes de las diferentes escuelas del Cantón eran trasladados a ese sector para que conocieran todo en materia de seguridad. ¿Qué ha pasado y qué va a pasar? El convenio se acabó en un determinado momento y, por tanto, pues el parquecito entró en desuso en los últimos años y en la actualidad estamos afinando los últimos detalles con la municipalidad para reactivar el convenio posiblemente a un plazo mucho más largo que nos permita desarrollar no solo la infraestructura actual, mejorarla, sino nueva infraestructura que nos permita brindar un servicio de educación e información en seguridad vial ya no solo para los niños y niñas del Cantón, de las escuelas y centros educativos, sino ojalá hacer un modelo para los otros cantones de la zona porque la seguridad vial es una problemática, los accidentes de tránsito son un problema país. Y creemos que Pérez Salón puede ser un modelo excelente no solo a través de la gestión conjunta con el gobierno local del parquecito infantil sino en procesos educativos con los centros educativos con los que estamos trabajando muy, muy de cerca. Bueno, y es que cuando hablamos de prevención también hay otro punto bastante importante a tratar y es el tema de los motociclistas. El Cantón de Pérez de León es uno a nivel nacional donde se registra mayor accidentalidad precisamente por los motociclistas. Ustedes están realizando campañas, han visitado centros educativos del Cantón Generaleño y también han realizado una serie de campañas con el objetivo precisamente de hacer conciencia en la población. ¿Cuáles son los datos que ustedes manejan sobre este tema específico? Lamentablemente tengo que corregirlo. Pérez de León no es uno de los cantones con mayor cantidad de accidentados en moto, sino que también es uno de los cantones con mayor cantidad de accidentados en general, con muertes y heridos. De hecho, históricamente, en un periodo histórico de aproximadamente los últimos 7 o 8 años, Pérez de León se encuentra entre los seis cantones con la mayor cantidad de personas fallecidas y lesionadas graves en carretera por cualquier tipo de accidente, entre vehículos, con peatones, atropellos o motociclistas. Lo que pasa es que en los últimos 4 o 5 años el tema de los motociclistas se ha disparado, se ha duplicado la cantidad de motociclistas que sufren accidentes y obviamente eso ha generado toda una reacción, porque recordemos que un accidente de tránsito, quizás eso es de lo más importante, no afecta solo a la persona, sino que afecta a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque requiere una atención médica, porque automáticamente las lesiones en un motociclista tienen una gravedad que automáticamente lo incapacita o inclusive lo imposibilita a seguir trabajando y eso representa una presión increíble para su familia, para su entorno inmediato, en su trabajo, en sus estudios, etc. De ahí que, por ejemplo, a nivel de datos estadísticos, tenemos que en el 2012 en el cantón de Pérez de León, 887 personas sufrieron algún tipo de lesión grave en las carreteras del cantón. En el 2013 eso bajó un poquito a 859, pero en el 2014 se nos dispararon 992 personas afectadas por accidentes de tránsito, de los cuales 241 fueron motociclistas. Entonces vemos que es una enorme cantidad y eso representa un enorme riesgo para todos los usuarios. Sabemos que hay una serie de elementos o factores que permiten entender este fenómeno.